mujer y feminizar al hombre. Y entonces hay que echar la vista atrás, o sea, ¿de dónde viene esto? Entonces esto tiene sus raíces en la señora Simone de Beauvoir, en la señora Shulamit Firestone, en Valéry Solana, que escribieron todo lo que, o sea, proyectaron en sus obras literarias, si es que a esos bodrios se les puede llamar literatura, todos sus resentimientos y todas sus frustraciones hacia mediados del siglo pasado, montados en el relativismo moral de Nietzsche y de Foucault, bueno, nada más ver el título del libro de la señora de Beauvoir, que se llama El Segundo Sexo, lo cual para mí ya es discriminatorio, ¿verdad? Porque no hay un primero y un segundo sexo. Todo esto viene, y tomando de repente, no sé si fue Ana o Lorena quienes hablaron de que no van a los países musulmanes donde practican la ablación, que es la mutilación del clítoris a las mujeres porque no tienen derecho a sentir placer, eso no les interesa. Lo que les interesa en realidad a través de este tipo de movimientos de subversión cultural es destruir la civilización occidental, destruir las bases de esa forma de vida que le ha dado Europa a los Estados Unidos y en menor medida a Hispanoamérica, lo que conocemos como el mundo occidental, el mayor nivel de libertad, de prosperidad, de progreso. Eso es lo que buscan estos grupos y las personas estas que salen a la calle, estas señoras, orcos, no sé cómo llamarles porque como no quieren ser mujeres, pero tampoco quieren ser hombres, que salen a destruir Barcelona, no son más que títeres de los verdaderos gestores de esta agenda, que están identificados claramente en este caso en lo que... Gracias.